Tú y siempre tú, mamá Aunque su amor se encuentre lejos Aunque sus brazos no me den calor Aunque sus ojos son reflejos Amor, amor, cuando la luna ya te lleva Cuando no brillas como un sol Cuando las noches traen las penas Amor, yo amo Yo, solamente tú, un amor distante Que se vuelve grande Amor, yo amo Tú, tú y siempre tú Vas a mi derecha Tú eres mi estrella Amor, yo amo Contigo viajo por los cielos En un amplio vuelo al sol Te tengo cada vez que sueño Amor, yo amo Tú, solamente tú, un amor distante Que se vuelve grande Amor, yo amo Tú, tú y siempre tú Vas a mi derecha Tú eres mi estrella Amor, yo amo Yo amo Y es que te amo Y es que te amo Pero te lo decimos La, la, la Cuando la luna ya te lleva Cuando no brillas como un sol Cuando las noches traen las penas Amor, yo amo Contigo viajo por los cielos En un amplio vuelo al sol Te tengo cada vez que sueño Amor, yo amo Amor, yo amo No solamente tú Un amor distante Que se vuelve grande Amor, yo amo Tú, tú y siempre tú Vas a mi derecha Tú eres mi estrella Amor, yo amo 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 Gracias por ver el video